El invitado de hoy, Informativo Forever F. Fabricio Correa Delgado, para conversar sobre los resultados de la consulta popular. Y la primera pregunta, ingeniero Fabricio Correa, en esta primera oportunidad que nos ha conseguido una entrevista. Dio resultado el ñaño, esta vez no. Su mensaje, bienvenido, buenos días. Buenos días, buenos días a todos los amigos que escuchan. La Radio Forever. Sí, efectivamente, teníamos ánimo de venir desde antes, pero el tiempo se hace escaso. Recuérdese que esta campaña yo arranqué tarde porque estuve operado de la columna, ¿no? El día del tsunami, el 11 de mayo. Entonces, hasta que el doctor autorizó, quitó los puntos y luego autorizó a caminar y viajar, se hizo un poco tarde. Pero efectivamente, el mensaje fue tan contundente y preciso porque es un mensaje de afecto que pegó. Pero usted acuérdese que hay un 30% que es fanático de Rafael y le tolera toda la corrupción de su circulo rosa y todas las cosas porque así es la fanaticada. Bueno, como la fanaticada de Maradona que como juega buena pelota le toleraba la droga y los desplantes y las cosas. Hay en cambio un 20% que le porta bronca así el presidente Correa sea el mejor presidente. Entonces, esa gente no iba a escuchar un mensaje porque ya tomó posiciones. Había que hablarle para el 50% que reflexiona. Y a esa gente no le puede usted mentir, no puede ir usted con odio porque se va a cerrar. Entonces, había que decir una verdad, el presidente ha hecho cosas buenas, no las podemos desconocer. ¿Qué más dijimos? El presidente tiene buenas intenciones, por eso la gente en general todavía lo aprueba. Sí, pero el presidente está equivocando el camino porque está secuestrado por un círculo rosa de la partidocracia, liderado por Alexis Mera de la derecha y Ricardo Patiño de la izquierda. Y eso también lo sabe la gente. Entonces, el pedido de cariño al que se unieron todos los fundadores, sin haber conversado, porque yo con la gente de izquierda solo tengo en común haber hecho la campaña de Rafael. Sin haber conversado 12 movimientos de izquierda, se cogieron el tema, esta vez no, hicieron el rap, no, esta vez no, presidente, no. Gente como Alberto Acosta, Vete Amores, María Paula, fundadores del movimiento país. Partidos como Movimiento Popular Democrático, MPD, Pachacuti, fundadores de la Alianza País, se sumaron a esto. Entonces la gente entendió que al presidente lo hemos apoyado para que sea presidente, para tener una constitución y para la reelección. Que cuando enderece los rumbos lo vamos a seguir apoyando. Pero esta pretensión de tomarse todos los poderes, de con desparpajo, con caretuco, decir, le vamos a meter la mano a la justicia. Eso no se vio ni en las mejores épocas de la partidocracia. Ni siquiera en las dictaduras. Así es. Entonces eso lo rechazó la gente, lo entendió y lo rechazó como una manera, como dijimos nosotros, de darle una cachetadita al preci. Que pierde el invicto, se baje la nubecita y escuche, reflexione y rectifique. Pero aquí hay algo más que debemos profundizar, ingeniero Fabricio Correa. La ciudadanía aprobó en abril 2007 la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi con el 81,27%. Aprobó la constitución en septiembre de 2008 con 63,93%. Es decir, allí hubieron ya ecuatorianos que dijeron no a la constitución, a pesar de haberle dicho sí a que se redacte una nueva constitución. Y si al momento los resultados aproximadamente están en un promedio de 45% por el sí, significaría que hay una reducción sustancial desde 81 a 45 de 36 de cada 100 ecuatorianos que creyeron en la Revolución Ciudadana en abril 2007. ¿Cómo analizar esto? ¿Cuáles son realmente las consecuencias? ¿El Círculo Rosa será parte de esto? Pero las razones, hablemos de educación, hablemos de salud y otros temas. Sí, nadie discute la gran preocupación del presidente, ayudado por una ingente cantidad de dinero. Por esto hay un refrán que me encanta a mí en el Departamento de Ingeniería de Standard Fruit, que es la exportadora de banano internacional, de las más importantes del mundo. Y yo, pues, siempre me he dedicado a hacer infraestructura para drenar aguas lluvias de bananera. Y me encantaba porque decía, con agua, tierra y dinero, hasta un burro es bananero. Entonces, así es facilito, pues la nota es ser creativo. Entonces, este gobierno ha gozado de los mayores ingresos de la historia del país, porque el petróleo ha roto la barrera de los 100 dólares. Entonces, nos damos el lujo de tener un canciller, Ricardo Patiño, que tiene liquidado el comercio exterior, y la balanza comercial del Ecuador no petrolera. Rompe récord histórico negativo, 7.700 millones de dólares, pero seguimos saliendo adelante porque el petróleo rompe récord histórico de 100 dólares el barril de petróleo. Entonces, mucha de esa plata, ineficientemente, con harta pillería y corrupción, se ha destinado bien a obras sociales. Y la gente lo ha reconocido. Y se ha dedicado a infraestructura, y la gente lo ha reconocido. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que el propio presidente dice, hemos gastado mucha plata en escuelas, en computadoras, pero la educación está peor que nunca. Y es harto decir porque el presidente es educador. Luego, es verdad, porque se han construido nuevas unidades de salud, que se ha equipado con tomógrafo y todo. Pero se hizo el negocio donde hay comisiones, donde hay el lleve, de la compra del equipo con sobreprecio, de la construcción del hospital. Pero donde no hay lleve, que es la atención diaria, ahí ya se detuvo la cosa. Entonces, tiene usted un tomógrafo y no tiene quien lo maneje. No tiene los repuestos, no tiene los reactivos. Le dice a la señora, vaya y en la botica pida los remedios, y en la botica no hay los remedios. Pero en la botica de al frente, privada, venden los remedios del Ministerio de Salud, cobrando un billete. Hay que esperar tres días para que le den cita de emergencia. Y por último, se morían todos los recién nacidos en todo el Ecuador, porque no era en una ciudad, era en todo el Ecuador. Entonces, la gente empieza a cuestionarse que el presidente tiene muy buena voluntad, y eso es indiscutible, pero que desgraciadamente su equipo de trabajo proveniente de la partidocracia, porque todos son reciclados, lo está traicionando, lo está haciendo quedar mal. Y ese es el mensaje del día de hoy. Es, Prezi, te quitamos el invicto porque perdimos el miedo. Porque preferimos decirte la verdad, a que caigas en la misma trampa que Lucio, que por la pichicorte se cayó, o que Fujimori, que fue reelecto por el pueblo peruano, agradecido con la derrota que le infringió al grupo terrorista Sendero Luminoso, que tenía liquidado Perú, haber atraído inversiones que lo pusieron en la senda del crecimiento, lo religieron a Fujimori, pero apareció el Alexis Mere Fujimori, Vladimiro Montesino, lo convenció de tomarse todos los poderes, y cuando se declaró dictador Fujimori, el pueblo peruano le dijo, Chinito, hasta aquí llegaste. Te estamos bien agradecidos, pero se te pasó la mano. Y tuvo que huir a Japón, renunciar a la presidencia de Japón, pero ahí no termina la novela. Lo trajeron de regreso con Montesinos, lo enjuiciaron, y lo han sentenciado a 25 años de cárcel, barriga con barriga con Montesinos. Yo me imagino a mi pobre Ñaño en la misma cárcel con Alexis. Es doble castigo. Entonces, lo que lo queremos, los fundadores, el pueblo dijo, esta es la oportunidad de llamarle la atención al presidente. Ojalá que el presidente rectifique de verdad. Cuando vemos la caída en la tendencia, el apoyo a Revolución Ciudadana, 81,27%, abril ahora a 45%. Pero hay algo importante. Ninguna de las preguntas supera el 50%. Es decir, con la constitución del 98, esta consulta no hubiera sido aprobada en ninguna de las preguntas. Esto, posiblemente el presidente logre en alguna pregunta ganar con centésimas, alguno 2, 3%. No le da legitimidad, le da legalidad. ¿Considera usted, ingeniero Fabricio Correa, que el presidente puede seguir gobernando con su proyecto político, con sus asesores, sin tener en consideración que hay una mayoría de ecuatorianos que entre no, nulo, ausentismo, y Blanco le está diciendo que las cosas no están bien? Excelente pregunta. Porque esto requiere una aclaración. Más que ganar el no, como yo dije, lo que iba es a perder el sí. Y esto es un juego de palabra aparente. ¿Por qué? Porque el voto nulo es una expresión de no, pero no al proceso. Entonces le escriben una vascosidad ahí en la papeleta, le dibujan un símbolo fálico, cualquier cosa con tal de anular, porque no están de acuerdo. Es el no malcriado, es el no maleducado. El no normal, que uno pone el no, es el no civilizado. Y el blanco es el no cortés, porque usted lo invita, porque tiene que ir la gente a votar por el papelito. Entonces es como que usted lo invita a comer, pero está mal del estómago o no le gusta la comida. Y deja el plato sin tocar. Entonces se sienta, pero deja el plato sin tocar. Es una forma de decirle que no, cortés. Entonces aquí la mayoría ha dicho no estoy de acuerdo con el proceso. Porque ese proceso además contempla un truco, que espero que la Asamblea Nacional, porque las preguntas dicen ahí que tienen que ir los resultados de la Asamblea Nacional, lo pare. Y lo voy a explicar de la mejor manera posible. La Constitución estaba diseñada para que dure 300 años. Entonces los asambleístas constituyentes no contemplaron en la pregunta, en el artículo 106 de las consultas populares, la posibilidad de cambiar la Constitución. La consulta iba orientada a aprobar presupuestos, a revocatorias de mandato y cierto tipo de preguntas de múltiples opciones. No a cambiar. Usted cuando quiere cambiar de dirección, cuando tiene que enmendar algo, necesita contar con la mayoría. Por eso se está forzando el artículo en esta consulta. Porque las consultas no eran para modificar la Constitución. No contemplaron los asambleístas la posibilidad de enmendar una Constitución que era perfecta y iba a durar 300 años. Entonces, yo reflexiono, y es lo que tiene que reflexionar la Asamblea. Si para cambiar una ley que tiene rango inferior que la Constitución, se necesitan dos tercios de los asambleístas, ¿cómo pretender que una minoría de 45% le cambie la Constitución al 55% de los ecuatorianos? No tiene legitimidad. Ni siquiera. Yo cuestiono hasta la legalidad porque la ley, el artículo 106 de la Constitución no estaba diseñado según las propias palabras de los constitucionalistas para enmendar la Constitución. De acuerdo, porque inclusive en los clubes para cambiar estatuto o algún artículo se exige que sea la mitad más uno de todos los socios, de todos los afiliados para que haya precisamente esa legitimidad y cree consenso, que force un poco al consenso. En este caso, sí, nos hemos sorprendido con que podría haber modificación a la Constitución con menos del 50%. Con estos resultados, yo lo he escuchado, ingeniero Fabricio Correa, y también he leído en la rueda de prensa que usted emitió, le pide a su hermano tres cosas, reflexionar, rectificar y que escuche. Ayer ya él mismo, Rafael, convocó a una rueda de prensa en Garondelet y él se ratificó que va a ganar con siete puntos, que todavía falta Manaví y que esto del no es por la partidocracia y la prensa corrupta. De alguna manera, todavía no ha escuchado, todavía no se ve que va a rectificar y de pronto, a lo mejor en su fuero interno va a reflexionar. Usted que lo conoce como hermano mayor, ¿cree que ya es hora de que Rafael Correa comience realmente a reflexionar? Hace rato que era hora, pero hoy el pueblo es el que le ha perdido el miedo. ¿Y cree que lo va a hacer? ¿Sabe por qué fallaban las encuestas? Que fue lo que yo dije públicamente, porque había un voto oculto, así como se acuerda la sorpresa de cuando el loco Abdalá ganó, había el voto oculto por vergüenza, aquí había el voto oculto por temor. Por eso, incluso el exipol del pobre Piche Pérez, que ahora es el asmerreír de las redes, porque todo se lo atribuyen a error, dicen que el Piche Pérez le deseó feliz día del padre a la mamá. Uy, es el margen de error, mami, dice. Entonces, ¿por qué hubo ese error? Porque la gente pierde el miedo en secreto ante la urna, que le permite manifestarse como es, pero a la salida lo vuelve a cuentear al encuestador. Entonces, ahora que ya se dio cuenta la gente de que todo el mundo ha estado de acuerdo, de que no ha sido el solito con temor, sino que la gente lo calla, pero todos están de acuerdo en perder el miedo, en quitarle el invicto al Preci y que se baje la nubecita. Que todos están de acuerdo en comandar a la cárcel a la banda rosa. Que todos están de acuerdo en que no es bueno tomarse todos los poderes, taparle la boca a la prensa, perseguir a la oposición. Entonces, la gente se va a envalentonar. ¿Y sabe cuál es el mejor síntoma? El síntoma contrario. ¿Dónde están los muchachos revolucionarios? Porque las ratas son las primeras en huir del barco cuando el barco se empieza a hundir. Tienen esa intuición. Los pasajeros no se dan cuenta, pero las ratas sí. Entonces, en toda esta campaña por el sí, yo lo vi solo al presidente. Las ratas ya están preparando la huida. ¿Saben que quedan dos años en bajada? ¿Usted cree que Rafael Correa va a reflexionar? Yo espero que sí. Yo lo vi perder, no perder, no ganar la primera vuelta, que es un caso similar, en 2006. ¿Ya? ¿Se acuerda que hizo la canción? Yo le dije, no saques eso porque el pueblo castiga la soberbia. se pusieron necios porque era bonita. Una sola vuelta, Correa, una sola vuelta y pum, se cayó. Entonces, en la segunda vuelta se puso dócil, me llamó a parte, me dijo, ñaño, chuta, le embarré, loco, hazte cargo otra vez de la campaña. Yo le digo, no, ñaño, los izquierdosos no me quieren, pues yo te la controlo, no te preocupes. Se puso dócil y fue coser y cantar. Entonces, acá, si él escucha, reflexiona, rectifica, ¿y cómo es, cuál es el primer mensaje de que está rectificando? Mandar a la casa o a la cárcel a la banda rosa. Tiene que deshacerse de Alexis, que a Dios gracias ya escapó, se fue a Europa, entiendo, ya a Holanda, no sé qué habrá ido a hacer por allá, pero lo importante es que ya no está por aquí y ojalá que no regrese, ¿ya? A Patiño, que le gusta Al Qaeda y es enemigo de los Estados Unidos, que lo mande de embajador a Afganistán, a Kurdistán, ¿ya? A Fernando Alvarado, que engaña a los ecuatorianos con cadenas mentirosas, que calumnia hasta Jefferson Pérez. Usted se imagina calumniar a Jefferson Pérez. Ya mismo dicen que Jefferson Pérez se ganó las medallas dopado, pues, y le hacen quitar las medallas, ¿ya? Por el delito de incitar, de invitar a la gente a pensar, es increíble. Entonces, esa gente que se gasta la plata del pueblo en mentir, se llama peculado, tiene que ir presa. Cuando Rafael haga eso, la gente va a decir, wow, ya empezó a cambiar. no nos vamos a engañar con un discursito, con invitar a la prensa un ratito, no, tiene que ser un proceso continuado. Ahí tiene gente buena, que le falta aterrizaje como un Alberto Acosta, Vete Amores, pero por lo menos son honestos, son leales, son trabajadores. de frente con su ideología y le han dicho al pueblo que son socialistas, socialistas democráticos, que es lo que quisiéramos en este tiempo. Y se sumaron a mi pedido, se sumaron al pedido de esta vez no. Entonces, esta gente yo creo que merece una oportunidad. Creo que debemos volver a los orígenes donde se propuso un tripo de que sustentaba la revolución suana. Combatir la corrupción y este gobierno es el más corrupto que se recuerde y no hay nadie preso porque el fiscal general Washington Pesante ataja más que Lizaga. Todas las denuncias las tiene bien tapadas. Luego de eso hay que poner a los mejores. El pueblo no come ideología. El pueblo come resultados. Quiere trabajo. Entonces hay que poner a los mejores. Exactamente. Y finalmente hay que retomar la participación ciudadana que incluso se llevó a la categoría de poder del Estado. El quinto poder, el más poderoso. Entonces, a Dios gracias, en proceso está la recolección de firmas de una consulta que se aprobó el 20 de diciembre para mejorar el tema de la inseguridad que consiste en endurecer las penas para disuadir a los criminales y en preservar, en regular la elección transparente, pública de fiscales y jueces. Ellos, los padres de las víctimas, Rómulo Barco que le mataron al hijito, los papás de la niña Favara, la viuda del general Gabela, el papá de Vicente Sarmiento que lo mataron con escopolamina, es abogado, es el que lidera, tienen que recoger firmas hasta el 25 de julio y la consulta debe darse máximo hasta 60 días después, o sea, a fines de septiembre y esa va a ser la última palabra. Pero siempre la solución a los problemas de la ciudadanía está en la misma ciudadanía, en la participación ciudadana. ellos han sido víctimas del crimen. Ahí viene la propuesta para modificar la ley penal, entiendo. Así es. Pero antes de llegar a esa parte, Ingeniero Fabricio Correa, quisiera insistir en la conclusión, por decir así, de alguna manera, de esta consulta popular. Al parecer, ahora el trabajo va a estar en el CNE. Tengo aquí una información de un amigo oyente que mientras lo está escuchando, nos ha enviado. Dice, buen día, les comunico que en Parroquia Jimena, los delegados de país a los presidentes de mesa, les decían, te damos comida y te pagamos, pero llena cinco papeletas con el sí. Ahí está el fraude. Puso cualquier cantidad de alumnos de colegio y les ofreció pase de año a cambio de llenar papeletas con el sí. Ahí, los muertos que han sufragado. Sobre este tema, y algunas más me están llegando otros mensajes, el CNE se va a convertir en el centro. ¿Qué acción tiene usted con su movimiento ñaño? Esta vez no. Van a trabajar en la supervisión. El movimiento se llama equipo, equidad, progreso y orden. Nosotros le llamamos a esta campaña, porque no se elegía a nadie, peloteo de calentamiento. Por eso es que lo terminamos en un partido de preparación, equipo contra el otro equipo, que usted lo puede encontrar ahí en YouTube. Entonces, nosotros no tenemos una estructura todavía, la vamos a tener que hacer por la acogida increíble que hemos tenido tanto en las redes sociales, cuanto en la cancha, o sea, la visita a Santa Elena, a Loro, a Loja, a Azuay, ha sido extraordinario, yo me he quedado sorprendido y conmovido. Entonces, vamos a tener que darle ya una estructura que estaba programada hasta el 2013, ahora con esto como que se catapultó más la presencia de Fabricio Correa, su credibilidad, porque yo fui el que dije, calma pueblo que aquí estoy yo, yo en mi mejor época arquero, no voy a dejar que nos metan 4-1, y terminamos 1-1 pidiendo tiempo del gobierno. Luego, hice las curvas que decían que el sí iba a perder, nadie creía tanta belleza, ahora saben que es realidad, pero lo más importante, la gente perdió el miedo, mi pedido a la gente cuando yo salté a la luz pública en septiembre del 2009, fue el pedido que hizo este hombre santo, Juan Pablo II, cuando ascendió al trono de San Pedro, y lo hicieron papa en octubre del 78, le dijo a sus compatriotas polacos, agobiados por el totalitarismo comunista, pierdan el miedo, y los polacos perdieron el miedo, 11 años después, octubre de 1989, se caía el muro de Berlín que era el símbolo gráfico del comunismo, entonces, en 11 años se tumbaron el comunismo que dominaba más de la mitad del planeta y que tenía 70 años de existencia, imagínese como los ciudadanos ahora que pierden el miedo, ya, no van a derrotar a este experimento comunistoide del círculo rosa, entonces, no ha pasado cuatro añitos y usted acaba de ver cómo ha ido descendiendo la aprobación de estas prácticas totalitarias de la partidocracia de quererse coger el poder, pero, lo dejamos a salvo al presidente, el presidente es víctima de esta droga bien administrada que se llama poder, por parte de Alexis Mera que está todos los días al lado del presidente hablándole a la oreja, y lo ha aislado, el presidente hoy es un presidente aislado, lo ha hecho pelear no solo con su hermano, con los fundadores, con Alberto Acosta que era como un hermano mayor, con Vete Amores como una hermana, con María Paula Romo como una hija, con todos los ha hecho pelear, entonces, este llamado a la atención al presidente tiene que hacerlo volver a los orígenes, el pueblo le está mandando un mensaje cariñoso, escucha, reflexiona y rectifica. Hay algo que nos llega relacionado con lo que usted está mencionando, diciendo, perdón, dice, lo cierto es que no se dice es que el presidente solapa a los corruptos, usted ha manifestado que alrededor hay personas corruptas, pero no cree usted que cuando se ha denunciado, cuando no hay fiscalización en la asamblea, directa o indirectamente se está solapando al corrupto. Bueno, ¿por qué le expulsaron a la embajadora de los Estados Unidos? Precisamente por decir eso, por decir que había un comandante de la policía corrupto que el presidente aparentemente lo conocía, pero que lo solapaba para poderlo mangonear. Entonces, yo creo que el presidente a esto le ha hecho mucho daño, por eso es que la credibilidad se le vino abajo. Lo mismo del 30S, que ya todos los, se supone que había golpe de Estado y todos los apresados más de medio año ya están saliendo libres por falta de prueba. Todo eso afecta a la credibilidad del presidente. Perseguir a los periodistas, perseguir a la señora que dice no y la mete presa, perseguir al señor y darle palo porque se puso una camiseta del no. Entonces, esto es lo que la gente a grito le está diciendo, presidente, estás perdiendo la credibilidad. No te hace bien ya comer el cuento de que son perseguidos por la prensa corrupta, que la partidocracia es el que ataca de corruptos a tus colaboradores. No, son corruptos de verdad. Cuando yo digo que tienen casototota, carrototote, y como con billete carrototote, se ven lindos, han cambiado a la viejita por una embrototota bien tuneada, es porque todo el mundo lo ve y lo sabe. Esto, esto está ofendiendo ya la sensibilidad popular al punto de que en las encuestas la corrupción, que antes la gente no le paraba bola porque decía siempre ha habido corrupción, lo que me importa es que hagan obra, ahora sí se ofende y la corrupción sale como problema nacional con un porcentaje que amenaza la inseguridad y los temas financieros, económicos. Entonces el presidente tiene que dar muestra. Primero, mandar a la cárcel, a todos estos pillos. A él no le toca, pero tiene que permitir la fiscalización. Por eso es bueno que haya un fiscal que no sea el primo galo chiriboga, porque ese ya está predestinado a hacer el mismo, es el arquero reserva, es Klimovic, se fue el ISAG y llega Klimovic a tapar todo. No, 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 tiene que haber un fiscal que fiscalice y tiene que haber una asamblea que a Dios gracias yo creo que va a cambiar el 10 de agosto que fiscalice y por qué digo a Dios gracias porque ya se resintió María Paula Romo que la expulsaron por el delito de cuestionar esta consulta. Ya se resintió Vete Amores que la expulsaron por pretender hacerle juicio político al fiscal y yo creo que esa nueva mayoría va a poner un presidente que no sea Corcho Borrego sino un presidente que defienda la independencia de la función legislativa y que vaya a fiscalizar. Esto no es ser enemigo ñaño, esto no es ser enemigo tuyo, esto es quererte, el que te quiere bien te dice lo que tienes que oír, no lo que quieres oír. Los que te lambonean es porque tienen otros propósitos, otros intereses, que tienen que ver con el billete, los que te queremos bien te decimos la verdad aunque duela. Para concluir ingeniero Fabricio Correa Delgado quiero terminar con una reflexión para que nuestros amigos oyentes que están atentos a sus palabras así como coinciden con usted, dice tal vez los encuestados mintieron por miedo a ser reprimidos, no cree usted, y en la práctica sería que cuando votaron a conciencia o votaron secretamente votaron por el no. Cuando el Papa Benedicto XVI era arzobispo escribió estas palabras a todas las amenazas contra el hombre derivadas del cálculo del poder y de lo útil del utilitarismo se opone la luminosa palabra de Dios con la que el Génesis introduce al relato de la creación del hombre hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y el español Manuel García Morente habla de la grandeza cuando la grandeza es el sentimiento personal de valer más por lo que somos que el poder que tenemos y la mezquindad es valorar más el poder las riquezas sobre lo que somos el Ecuador el Ecuador del futuro ingeniero Fabricio Correa esperemos que su hermano escuche reflexione rectifique que la tendencia hacia la baja del socialismo siglo XXI está evidenciado esperemos que él reaccione podría haber de alguna manera esta posibilidad y además también usted colaboraría con él me imagino que otros más estarían dispuestos porque quisiéramos que él triunfe para el bien del Ecuador lo dejo con su despedida a su conclusión gracias efectivamente nosotros no somos anarquistas anarquistas por eso yo me niego a que a mí me digan opositor porque el opositor es no porque no es destructivo y todo el mundo sabe que yo soy constructor yo soy ingeniero yo veo los problemas diseño soluciones y las construyo eficazmente entonces nosotros siempre hemos dado soluciones y siempre vamos a ser parte de la solución el éxito del presidente es el éxito de todos los ecuatorianos por eso es que es este temor a que si insiste en estas prácticas corra la suerte de haciendo una lexis corte corra la suerte de Lucio con la pichicorte o el triste fin de Fujimori nuestro movimiento equipo se basa en defender la libertad usted acaba de citar el génesis el mayor misterio de la creación es el mayor regalo de Dios la libertad si somos criaturas creaturas nosotros pudiéramos tener un destino premarcado por Dios sin embargo Dios nos ha dejado en libertad y nosotros vamos a defender hasta con nuestra vida la libertad la libertad de pensamiento la libertad de agrupación la libertad de prensa todas las libertades ese es el principal objetivo de equipo entonces hoy antes con este temor con la imposibilidad de comunicarse la gente que opinaba contrario al presidente pensaba que era una isla tenía miedo ante este monstruo hoy se dio cuenta que el presidente es derrotable que perdió el invicto y que somos muchos los que pensamos que un porcentaje importante de su gestión la que tiene que ver con el círculo la banda rosa está equivocada y le hemos dicho que no con cariño para que se despabile entonces yo confío en la participación ciudadana confío en el pueblo ecuatoriano creo que es el gran triunfador de este evento democrático porque han derrotado el sí y la pretensión de apropiarse de todos los poderes y en ese sentido yo lo veo que usted participa en las redes sociales ya nuestra red social es increíble sobre todo usted sabe ahí están los jóvenes que son el futuro estos jóvenes que se bajaron en Egipto al dictador Mubarak que en Libia están dando la pelea a pesar de que tienen menos penetración las redes sociales y en Ecuador la están dando y termino con un pedido que me han hecho porque ellos me dieron el tema este la loca hizo consulta loca 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 que significaba que el que estaba detrás de la consulta era Alexis luego me dijeron dígale a su ñaño no Rafael te lo digo con mucho cariño la consulta no es el camino no esta vez y entonces ahora me han mandado la última serenata para el presidente que se vaya a Paraguay ya se cayó el arbolito donde dormía el pavo real ya se cayó el arbolito donde dormía el pavo real ya no le tenemos miedo ya no le tenemos miedo ya no le tenemos miedo y nos tendrá que escuchar y finalmente yo creo que Climogui si va a a seguir tapando me imagino mañana contra la liga mañana lo vamos a ver a glorioso contra la liga y el domingo contra Barcelona bien pues ingeniero Fabricio Correa usted ha matizado con eso a spots canciones lo importante es que nuestros amigos oyentes reflexionen sobre sus palabras no necesariamente usted quiere que su hermano fracase pero si le preocupa sobre todo que no reflexione que no escuche no rectifique ante estos resultados y sobre todo ha insistido usted en el círculo rosa que al parecer sería que lo está siempre engañando muchas gracias por haber estado con nosotros no gracias a ustedes y tenga la seguridad que no va a ser la última vez esperamos venir prontamente vamos al corte comercial y volvemos con más información no gracias no gracias no gracias Gracias por ver el video